Vivida Julio, pero aprendería. Vaya semanita se nos viene, eh. Vaya semanita, vuélveme de acá. A ver si Koi Superliga 1-2-0 sería increíble. Sería God. Nos pondría en casi tabla. Bueno, sí, tabla media, tabla alta ya, 100%. Y oye, si Koi 5 ya con dos victorias más, cuatro en total. Cuidado, eh. Ojo, empezamos el draft, eh. ¡Uy, Rumble! Rumble mola, sé lo que hace el equilibrador. El equilibrador, efectivamente. El mechero de Reven, ¿verdad? El mechero de Reven, sí. Era uno de sus mains. Koi que vamos a estar en lado rojo y Guasones lado azul. Es uno de los mejores personajes históricamente. Hostia, han baneado a mis dos mains, tío. ¿Has adelantado, Ferra? No sé, pero los de Guasones baneando mis dos mains, ¿qué cojones es? ¿Cómo va a ir adelantado? Yo estoy en YouTube, en la clip ¿qué me ha pasado, Skyn? Yo también, yo también. Skyn, dale a velocidad por dos y déjalo, que se quita el delay, bro. Claro. Y iremos igual. ¿Sabes? Ahora se irá un poco rápido y se nos va a dejar igual. Por cierto, lo de... Hostia, ¿el personaje de chico es el wey? Hostia, el wey es el que teinteó, ¿no? Sí, el wey. Pero ese tío me tocó mucho... Buah, pues este tío me cae muy mal, eh. El wey. Pero es un personaje complicado, eh, para bronce. Hostia, me sorprende que... Ah, teinteó, ¿no? Bueno, es que... Ahí está la gracia de la frase, Skyn. Gracias por escuchar a Ferra, eh. Vale, vale, vale. Maukai con el avance retorcido. Avance retorcido, efectivamente, los pimpollos. La E, que pone visión y a la vez explotan. La ulti tenía un nombre súper guapo, me parece, ¿no? De hecho, los pimpollos son un poco flow palorand, ¿no? Como las cámaras y tal. Sí, bueno, un cable del cypher, ¿no? ¿Se me escucha? ¡Halo! ¡Halo! Espérate tú, que se me ha petado todo. Me cago en mi puta vida, gente. ¡Halo! Vale. Ahora. Ahora. Hola. Hola. Vale, pero yo no... A ti sí, a ellos no. Ya, yo tampoco les escucho. Un momento. ¡Hostias! Espérate, tengo que reiniciar Discord, creo. Un momento. Reinicio Discord, chavales. Hostias, qué liada, chavales. Lo siento. Bueno, lo siento, es que no es culpa mía. F Ferra. Espérate. A ver si les escucho. A ver. Audio. A ver. Me uno. ¿Alo? Tío, no escucho. Un momento, fuck. Voz y vídeo. Dispositivo de entrada. Ahora, 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 ahora. ¿Se escucha? Se escucha. Creo que ahora sí, espérate. ¿Gente, la escucháis o no? No. Vale, espérate. Ahora creo que os escuchan. Pero tú nos oyes, Skye. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hola, 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 hola. Bueno, bien, avance, avance, vamos. Vale, ahora sí, Skye. Soy bueno, pero mi vehículo es aún mejor. ¡Qué locura! El puto Corky. Madre mía, no, 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 no. El Corky no, el Corky no. ¡Qué locura! El Corky... ¡Qué locura! ¡Ahí va, Oscar Liva! Madre mía. Buah, vaya composición de guasones, tú. Esa es la Reel, ¿verdad? Reel, el wey y Miss Fortune. ¿O no? No sale. No. Miss Fortune es troll, ¿no? No, Miss Fortune no va a ser. Miss Fortune no va a ser. ¿Qué te pega a ti, Skye? Tú que sabes mucho de lo líder de supports. A ver, aquí que me pega. A ver. Brown no estaría mal. Pero claro, no sé si lo quieren en el front. ¡Uh! Está un Brown... Ahí está. Alistar también está muy, muy bien. Alistar o Brown, yo diría. Dale al por dos otra vez. Le doy al por dos, ¿no, gente? Sí, dale al por dos otra vez. Y ahora temeamos el tiempo. Quentin, ¿qué te parecen las setups, tío? Cuéntame. Pues a mí la nuestra me gusta, porque es muy estilo propio del equipo. Rooks con un personaje de engage. Tenemos también al abuelo, que para mí es cualquiera mismo de los mejores personajes del parche. Lo que es verdad que ellos tienen un engage muy fuerte, porque tienen flecha de ase, tienen cabra de on, tienen raíces de maokai, tienen muchísimo rango. Y aquí va a ser importante jugar bien con los lados de la setup. Es decir, si vamos al río, pues controlar bien la visión por los laterales. Y... Bueno. Hostia, este tío va. Básicamente, Ferra, ellos tienen mucho rango, ¿vale? Es como que tienen mucho, mucho rango, pero sus carries son inmóviles, ¿vale? O sea, no tienen saltos ni nada. ¿Qué significa? Sí, sí, ase es una mierda. Sí, ase no tiene ningún salto y tampoco el pintor, el que te inteó, tiene mucho rango, pero no tiene movilidad como tal, no tiene mucha. Entonces tú, si le flanqueas con el Jarvan y tiras la ulti, el cataclismo... El cataclismo. Están muy jodidos, ¿vale? Claro. Muy, muy jodidos. Oye, lo de que todos los casters ahora cuenten y se hayan subido al barco de Koi, ¿qué ha sido? Bueno, muy fácil. Al final, tú ten en cuenta que... Como me gusta a mí decir lo que se dice en política, si no le gustan mis principios, tengo otros. Pues eso. Claro. Eso aplica en el LOL. Sí, sí, no, no te rías, no te rías. Hablo totalmente en serio. Claro. Oye, es que se ha caído otra vez, ¿o qué? No, 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 es que chat no dice esto, ¿no? Ya, ya no se oye la Superliga. ¿Por dónde te sale esto, tío? Pero Sky, ¿cómo tienes tanto lío en el ordenador, macho? Porque, tío, últimamente tengo un lío aquí histórico que tenías, histórico. Bueno, pues nada, venga, seguimos. Vale, pues tengo que ir probando. Cuando nos digas, Sky, no te preocupes. Pero he terminado. El mes que viene, si eso... Ah, bueno, bien, menos mal. Chachi, os escucháis muy bien. Ahí vais y hierro. Una barrabasada. O lo que sea. En los altavoces no escucháis, ¿no? Hostia, ¿por dónde sale esto, tío? Gente, hay Animal Sky, que tiene el tono de voz típico de cuando está deprimido, medio cuajón. No, 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 es que estoy, joder, que quiero que vaya bien, ¿sabes? Bueno, es normal que, claro, sí, sí. Hostia, chavales, no sé por dónde sale este sonido. Me estoy rayando. Oye, mientras tanto, Quentin, ¿los de Rambut por qué van 5-0, tío, y son tan buenos? Pues porque sorpresa de la liga, macho. Sí. Sí, 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 sí. A mí me han dejado, bueno, perplejo, la verdad, pero... Boca abierta. Sí, exactamente. Mira cuando tengo la boca así, en plan de... Parejo un panao, pero sí, 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 sí. Se escucha como robot. Pero podemos hacer la de... Ferra, tengo una idea. ¿Me puedes compartir pantalla y la pongo? No me lo puedo. Así lo van a escuchar ellos. Así lo van a escuchar porque el sonido sale de Discord. Vale. Eso es catedralicio, ¿eh? Bip-bop. A ver. Martimaxi, Random, Shy, Carrie, Rooks. Oye, 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 que atardecer tan bonito. Qué atardecer tan bonito parece... ¿Me has compartido? Sí, te he compartido, ¿verdad? Sí, he compartido, he compartido. Este atardecer, Quentin, vamos, no lo ves ni en las Azores, ¿eh? Ese atardecer, Ferra, que puedes pillar ahora en veranito, ¿no? Vas a la playa, estás ahí justo con los... La imagen que le gusta a mucha gente. Pies descalzos, en el agua tranquilamente, con el típico gorro al que le gusta el sombrero. Sí. Qué bonita es la vida. Luego piensas, el lunes tengo que trabajar, pero bueno. 480p, gente. Es que si no, no se puede escuchar. No sé por dónde sale el sonido, gente. ¿Qué queréis? Qué pasada, por cierto, que el otro día jugamos contra un top lane en que era Magnus Carlsen, el campeón de ajedrez, y hoy contra Antonio Banderas, reconocidísimo actor español. La Superliga de League of Legends Nacional nunca deja indiferente a nadie. No, la verdad que... Y lo que esperemos también es que no nos haga la Zeta del Zorro, ¿no? Película de sus más conocidas históricamente. Entonces, bueno. ¿Es bueno el banderas este? Vale, a chuparla. Es uno de los fichajes... Por cojones tiene que ser español, ¿no? No sé si es de... Español no es, 100%, pero no sé dónde era. A lo mejor es español y ya estoy quedando fatal. Yo creo que no. ¿Ah? Vamos. Es que ahí te sigo compartiendo o no. No, 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 da igual. Vale, voy a poner esto y voy a intentar fixarlo el sonido, chavales. Ok. Es que no sé por dónde sale. Bueno, pues nada. Bueno, mientras tanto, Quentin, empieza la partida. La gente del streaming que imagino que Skangel irá corrigiendo. ¿Cómo son las líneas? Cuéntanos, Quentin, en cuáles vamos a priori a dominar y en cuáles vamos a sufrir un poquito más. Pues, según la teoría, en top deberíamos estar muy bien, porque el Rumble contra el Horn es muy bueno. Es verdad que ahí Banderas ha elegido el Grass para tener un poquito más de sustain. Esta ferra lo digo por si juegas en top, que no lo sé, la verdad. No, soy ya de carry. Vale, pues que sepas que el Grasp es la runa del pobrecito, ¿vale? Ok. Porque el Dini es muy bueno, es como la del cobarde. Pues, bueno, es lógico que la cojas aquí. En botlane deberíamos sufrir, porque la lista de level 1, por lo menos muy al principio, la lista de level 1 es un minion, o sea, no hace nada. Y, bueno, ahí vienes, ahí tienes como no tenemos prío. Sí, bueno, y realizando muy bien, ¿eh? En cuanto al medio, al principio íbamos a estar bien, porque luego encima Rando me ha ido con pies veloces. Me imagino que va a buscar la build de Trinidad, más que la de Letalidad. Pero luego cuando el wey tenga más nivel, pues ahí sí que va a tener un problema de rango, ¿no? Hasta el level 6, que ahí el Corki estará a gusto. Yo me acuerdo también hace años, cuando jugaba alguna partida, Quentin, que con Corki... Sí, sí, porque la parte de... Yo me acuerdo que el primer ítem que me hacía era la lágrima, que te daba más maná, en teoría. Claro, te hacías eso para hacer maná muy después, ahora le quitaron la pasiva, se la cambiaron, y ahora te haces ADN normal y corriente. Sky, ¿la has liado otra vez o no? No, 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 ahora no puedo poner el audio, chavales, no sé por dónde sale este audio, ni por altavoces no sale. Ojo, ojo el ganqueo, gasta el flash. Antonio Banderas, se pida Maxi. Importante, de momento, hacer esta presión en la top lane. Bueno, bien, buen inicio. Bien ahí Maxi, atento. Ha hecho el típico passing de empezar por bot y acabar en la parte de arriba, lo que es verá que se ha saltado el rojo. Entonces, claro, tú normalmente, Ferra, cuando estás con la info de dónde ha empezado el jungla, te lo digo por si te es útil, suelen manejarte en ventanas de que al 3.15, 3.20, es cuando los junglas suelen acabar el movimiento de limpiar, entonces es cuando tienes que tener cuidado de que te hagan una aparición, ¿no? Claro. Pero como se ha saltado el rojo, pues ha aparecido antes y ese tiempo no lo sueles tener medido. Por cierto, muchos intercambios en medio, muy tocados, tanto Random como Chico, los dos que van a tener que vaquear. Por cierto, ¿es Chico o Shiko? Shiko. Bueno, le dicen de todas las maneras. Ok, ok. Sí, sí. Ryuzaki tiene nombre de persona que se baña poco, ¿no? De un poco otaku, ¿no? Ryuzaki. Bueno, así se llamaba el Ended Note, ¿no? O sea… Y yo es que no he visto nada. El único anime que he visto es Pokémon y Nazuma Eleven, Quentin. Bien, bien. Ah, bueno, y Moni, a ver, estos que son más mainstream, sí, ¿sabes? Pero rollo, ¿Shingeki no quiero ingerir estas barrabasadas? No, no he visto nada. Es un avance, ¿eh? Claro. Eso ya es una barrabasada ultra otaku que ahí ya no entramos. Ahí ya no entro. Y aquí Maxi está por línea, pero simplemente quiere acompañar la oleada, Ole Ferrer. Esos que crashean la oleada y así ya pueden vaquear. Ok. No perdes experiencia. De momento podríamos decir Quentin, zona de confort. Estos primeros cinco minutos, ¿no? Sí, de momento muy bien. O sea… Porque al final es verdad que… A ver. Bueno, este taller era bueno por parte de Marki. Sí, nosotros tenemos una compo muy fuerte al level 6, en mi opinión. En todas las líneas tenemos… En medio la que menos, por cómo funciona el Corki. Pero tanto en top como en… Como en Boldin el gankeo es fuerte. Incluso el dive con el Alistar. Y de hecho, yo no sé… Sky, si vamos a buscar el dragón tempranero, por dónde va Rooks. Fíjate cómo Rando también está cubriendo esa parte de los picuchillos. Sobre todo lo que nosotros queremos hacer con esta composición es plantear bien el setup de lo que es el Leraldo, Kevins, Dragones… ¿Sabes? Cinco para cinco. Castigar en teamfights, ¿eh? Porque front to back no creo que queramos pelear nunca. Es que precisamente, Sky, una de las cosas que estuve viendo el otro día cuando me vi la voz repetida del partido contra los Eretics era que a nivel de objetivos neutrales no ganamos prácticamente ninguno durante toda la partida. Ya. Sí, sí, sí. A ver qué tal hoy. A ver qué tal hoy porque… Pero bueno, ganamos. O sea, me refiero… Es que tampoco sé la importancia que tienen los objetivos neutrales si luego al final acabas ganando. Aquí tú me dirás más. Cuidado el gankeo de Max. Bien, es buena, es buena. Banderas que no tiene el flash. Lanza el pulgar hacia arriba. Antonio Banderas. Llega la Valkyria Random que quiere tratar de sacar la primera. Aquí la letralleta. Primera sangre para… ¡Lima, Oscar, Lima! Primera para Movistarco. Y tremendo. Tremendo, ¿eh? La primera sangre en Corky siempre se agradece. Es un personaje que recordemos que está… Puede ser el mejor campeón del parche, Quentin, tranquilamente. O al menos uno de los que más valor tiene, 100%. A mí me gusta mucho el Corky. O sea… Muy bien. Es verdad que como ha ido con pies veloces, yo pensaba que iba a salir a Trinity, por lo que estamos viendo en las bits del parche o del metajuego. Pero como lleva doble espada larga… Bueno, puede ser a Trinity igual. Pero es verdad que… ¡Wow! Mira dónde está Marky, tú! Bueno, pues igual muere, ¿eh? No, no va a morir porque le va a cubrir a priori la torre. Pero te quería preguntarte, Quentin, ¿es normal el passing que acaba de hacer banderas? Sin flash y demás. Ekoe estando a nivel 5. Lo matas, lo matas, lo matas. ¡Cuidado el all-in de random! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado el all-in de random! ¡Ojo! ¡Doble para random! ¡Va y gankeó en la parte superior! ¡El mecherito de Reven! ¡Va a caer finalmente también Jarvan! ¡Kill para Marky sobre banderas! Banderas que al menos ha conseguido sacar un poquito de petróleo. Tres placas ya tiradas del carril superior. Esta partida, Sky, que ha empezado las mil maravillas. Esta partida que ha empezado muy, muy bien. El 2-0 para Corky. Ilusiona muchísimo. Y también conseguimos la kill en Rumble. Se pone por delante de Lord, que en Team Semper es muy, muy importante. Sobre todo que ahora se quede un poquito por detrás. Rumble por delante. Podemos portar a Steamfights. Y sigamos bien en los 5 para 5. Es donde realmente queremos nosotros brillar. Quentin, yo el campeón que le han hecho a Lord no lo veía desde que Willy Rex se sacaba a nucleares en el Black Ops 2 con el MSMC. Hombre, recuerda aquellos duos míticos Willy con Staxx. Los dos. Dos para cuatros. Lo que pasa es que eso ya es otra época, Ferra. A ti te pillaba muy joven eso, ¿eh? 10-12 añitos como mucho. 12 añitos. Era un young talent. O sea, el niño rata o sense de toda la vida. Es espectacular. Young talent. Oye, 1.400 de oro. Arriba la top lane. Llega Rooks. Llega la vaca. Tiene que marcharse. Finalmente el capitán. Llegan hasta. Miren los apoyos, chicos. Lanzando habilidades con el pinche pendejo, güey. Se tiene que ir el bueno de Rooks. Calma, calma. De momento. Calentada de la vaca, dicen en el chat. ¿Por qué? Calentada de la vaca. Porque normalmente ahí no sueles buscar ese movimiento. Calentada de la vaca. Pero, bueno. A ver. No se ha muerto, así que ha gastado... ¿El flash lo gastó ahí o lo gastó antes? A ver, no. Quentin ha hecho el WQ flash, ¿sabes? Ah, pues eso. Calentada. Pero bien. Ay, perdón. Aprovecho y os pregunto. ¿Por qué ha habido intercambio de líneas? Que la bot lane se ha ido al top y el top a la bot lane. ¿Me podéis explicar vosotros mejor? ¿Lo hemos propuesto nosotros o ha sido Wasones el que ha decidido hacer este cambio? Normalmente eso se hace por tempo, se hace para pelear Kevins. Yo es que he estado con el audio y la verdad que... No lo he visto, pero... Básicamente el cambio de líneas normalmente es por las placas, por el tempo. Banderas... Que está limpio. Pues me agro, ¿eh? Banderas... Banderas se la juega mucho, ¿eh? O sea... Pero bueno. Sí, a ver. Se la juega mucho por cómo juega la línea, me refiero, ¿vale? Si tú te fijas, no juega por detrás de la torre intentando farnear con el... Con el escupe llamas o el lanzallamas que tiene el horn. Bueno, aquí está último para limpiar Wave. Bien. Y la bajó el telón. Le van a aturdir. Le va a saltar Rel. Ha fallado el combo. Aparecen las raíces de mano. ¿Podemos? Sifika quiere aguantar. Nats que entra. ¡Vamos! Se quiere ir, pero finalmente no puede. ¡Vale! ¡Bien! Va a caer finalmente el árbol. Kill para Rooks es un uno por uno en la top lane. Sí. Y de hecho, también tenía el cataclismo Jarvan. No queríamos forzar de más. Marqué aquí muy cómodo en la bot lane. Y cuidado porque... No, Maxi que va a pillar visión y ya está, ¿no? ¿Cuentin? Sí. No, no se la va a jugar. Quita el ping y ya está para el medio. Sí, sí. O sea, el carry muy bien, ¿eh? Muy, muy bonito como lo ha jugado. Muy justo también, pero... Pero le ha salido bien al tirador de Mr. Coy. Esa es una jugada que existe en el League of Legends de cuando... Bueno, de hace muchísimos años. El Maokai te tira W, te flashea al bajo torre y le dejas vendido. De hecho, lo hace ahí, literal. O sea, creo que Rooks no ha llegado a... No, no lo ha parado porque tenía limpiar, ¿sabes? Mira, ahí va. Avance retorcido, te flasheas y... Oh, my God. Qué bien. Buah. Muy, muy bien ese carry. Joder, jugando con mucha confianza. Buah. Marqué controlando muchísimo este matchup, ¿eh? Guay, hay una brecha también en la midlane importante, ¿eh? Para Corky. Ya tiene la trinidad. Sí, la trinidad es tochísimo el pico de poder que pilla. Oye, pero que lleva... De hecho, el campeón no está muy balanceado en este parche. Pero que lleva 120 millones al once. ¿Qué está pasando? Sí, 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 va fedeadísimo. Y claro, ahora mismo, güey, cuenten cómo remonta la partida, ¿sabes? Ahora mismo está en una tesitura bastante mala, chico, ¿eh? A ver, lo que puede hacer es pokear, pero sí que está jodido. O sea... Está jodido porque, si te fijas, uno para uno no puede pelear con el Corky de ninguna forma. O sea, es que el Corky ahora mismo puede llegar a línea, como tú sabes. Tirar Valkyria hacia delante como si fuera medio bobo. Activar la E, ¿no? La metralleta. Y... Y lo funde. La side lane. Estamos bien porque tenemos al Rumble Super por delante. Ahí está. Además, el Rumble, que no va a comprender, va con teleport. O sea, que hay Marky súper seguro. No sé. Yo no lo veo guay. De hecho, habría que intentar ahora, en 20 segundos, conseguir este dragón. Y esperemos que el alma sea buena. Y nos hemos hecho los Kevins. Pero la semana pasada no tocamos ni uno. Bueno, los Kevins al final son... Bueno, puede salir la docena, es verdad. Podría ser peor, ¿no? No, pero el mapa está... Es que yo no lo quiero decir, pero la Sartén está muy bien ahora mismo. Tenemos a Sartén por el mango. Ahora mismo la partida está muy estabilizada. Está donde queremos que esté. Se me había olvidado la expresión de Sky de la Sartén, tú. Claro, ¿vosotros cuánto lleváis sin LOL? O sea, obviamente ahora con Super Río, pero ¿cuánto lleváis sin LEG? Pues... Dos meses. Dos meses. Hostia. Un tiempo, sí. Cuidado, cuidado. Esto puede ser bueno. Queremos ir al dragón, llega el cataclismo, aparece también el abajo, el telón. Trata de aguantar, Ryuzaki, todo lo que puede. Vale. Aparece también la entrada de Marky por el flanco. Sisyphe que trata de aguantar con la ASE. Mientras tanto, Max acabando el dragón. La primera para random ha acabado con la vía de ASE. Llega también esa cabra que ha astuneado varios. Aparece también random, activa la metralleta. Flash de chico, cohete. Sobrevive el portugués random que le... Vamos. Kill para random que acaba con la vía de Wey. Quieren acabar también con la vía de Banderas. Llega la W, el combo de bandera para matar a Banderas. ¡Vamos! ¡Qué caprichos tiene la vida, amigos! Banderas que ha acabado con Rooks, pero Shai Carry, el timidín, acabó con Banderas. 3 a 9 en el marcador de kills. Casi 6.000 de oro por encima. Dragón Tecnoquímico para Koi y placas en bot y en la midlane. Catedralicia la jugada. Sí, Catedralicia. Y de hecho aquí forzaba... Le forzábamos el destello a Ashi y aquí ya no puede jugar Shif Shisek. No sé cómo se pronuncia. Veíamos el destello por parte de Rooks. Entraba random con el destello también. Sabía que Ashi no lo tenía. Perseguían a Chico. Y es justo lo que queremos, ¿eh? El jugar last team fachasí. Saltamos en la backlane. R del timidín. Y tiramos hacia adelante, Quentin. O sea, el planteamiento 5 para 5 que hemos hecho. Sobre todo el posicionamiento de Mark junto con el cataclismo. Muy, 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 muy bien. Estamos muy bien, Skyn. Estamos muy bien. Y además, si te fijas, lloro en términos de experiencia. Sí. De hecho, Banderas va a la altura de la de carry nuestro. Bueno, es que Sycarry va fuerte en términos de experiencia. Y random lleva un Fedeo. Ahora, el próximo Reset se va a hacer un fin infinito catedralicio, como diría Ferra. Así que... Ahí está. Sí, sí. Y el pico de poder, ¿no? Como diría Skyn. Sí, el power spike o pico de poder. Eso, Ferra, es que hubo una época que en el League of Legends, cuando no sabías qué decir, era pico de poder todo el rato. Era un coñazo que flipa. ¡Cuidado, cuidado! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vaya explotada, Nash! ¡Vaya explotada kill para Sycarry! ¡Pegamos como camiones, eh! No, sí, sí. O sea, es una barbaridad eso, eh. Lo que acaba de pasar. Y Quen tiene raro porque Lord se está itemizando full MR, pero claro, es que tenemos Jarvan, Cork y Jean. O sea, va a explotar. A ver, es que está obligado por el Rumble, pero... Ya, ya, pero... Pero es que... ¡Uf! ¡El Drone de Soba! ¡Ahí está, para ver la zona! ¿Tú piensas? ¿El Drone de Soba? Ahí está, el arro, el arro con el line-up. O sea, tú piensas encima que tienes que sumar el daño verdadero del Corki, que sinceramente es uno de los grandes cambios del personaje, así que... Bueno. A ver, aquí está. O sea, que Ashe es Soba. Tiene la ulti también, ¿no? Que es una flecha gigante. Claro, claro, es el putísimo Soba, pero mujer, es increíble. Sí, sí, sí. Ojo, Remokai. Cuidado, cuidado. Quieren castigar a Random. Valkyrias trata de esquivar las raíces. Finalmente no puede. Aparece el avance retorcido. Obliga a Random a tratar de zafarse, pero va a ser muy difícil. Chico que también llega en los apoyos. Es un 1 para 3. Random que va a caer la kill. Que se la apuntamos al mexicano. Se la apuntamos a Way. Y vamos a ver por qué ha caído Random. Y ahora con este arroba, han dado a Shai Curry. Banderas trata de aguantar. Rooks que llega rápidamente para empujar a Banderas. Se activa también esa cabra que va a stunear al portugués. Se va a pirar la vaca. Se va a pirar Rooks. De momento, ¿cómo ha sido esta jugada? ¿Por qué han pillado ahí a Random? Sí, bueno. A ver, hemos pillado top. Estaba mirando que hemos pillado. Hemos pillado top a cambio de la kill en bot. Yo creo que Random se ha precipitado. Y aquí Marky que podría estar en problemas, ¿no? Tiene el destello. Banderas lo va a pillar, yo creo, ¿no? Marky que lo va a tener jodido. Es verdad que está a dos niveles por encima de Banderas. Nas que llegan los apoyos. Maxi también por la zona. Activa el mechero. Llega también el TP. Se va a girar el equipo de Movistarco que puede hacer mucho daño. Sigue pagando Maxi. A la carga que va Random. Llegan las Valkirias. El equilibrador. Rooks que quiere flanquear. Llega la Stur. Ha sido muy buena. Rooks que trata de aguantar. ¡Oh, bueno! Ha llegado la W. Buenísimo el cataclismo. Doble para Corki. 4 a 12. Movistarco y está bailando en la grieta del invocador. Esto está siendo un repaso. Un repaso morrocotudo de la partida que está completamente rota. Shy Carrey que va a pillar la oleada del medio. Dentro de poco podremos abrir la torreta del carril central. Y aquí vamos a ver la repetición. Quentin que parecía Marky que era el cazado. Pero realmente era Banderas quien estaba cazado. Es que ha estado rápida la reacción del equipo. Maxi muy bien colocado. Aquí por información del mapa, si te fijas, abajo no hay nada. No hay dragón, no tenemos ni visión. Y el que estaba un poco expuesto o el bounty más fácil era ese cariño superior porque no estaba acumulado de guasones. Nada, muy bien. Buen engage. El Corki que… Bueno, madre mía. El Corki. ¿Cómo va el Corki, tío? Se ha comido el liteo, ¿eh? Que le saca 3.000 de oro casi al minuto 17. No, es una barbaridad. Eso es normal. No, ¿verdad? No, no, no. Es una federada histórica. No, no, no. Ah, va 7-1, LOL. No lo había visto. Es una federada histórica. Bueno, bueno. Bueno, y el Rumble va 2-0-7, 3.200 por encima. Sí. Es que ahí lo podemos decir ya. Esto es muy difícil que se acergue, ¿verdad? Esto tenemos la sartén ya con la tortilla casi hecha, Ferra. Estaba la sartén, pero con dos mangos, ¿eh? O sea, cogida por dos mangos. Sí, está la tortilla ya girada, ¿eh? Ay, qué miedo. Me da que deje escuchar la sartén y la tortilla, tú. A ver, la verdad… ¡Madre mía! Eso está… Se activa el heraldo en la parte inferior. Ha hecho mucho daño, Marky, con ese cohete sobre Nash, güey, que trata de limpiar la oleada, pero no puede. Castigamos en la parte inferior. Poropopom, pompom, 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 pompom. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ostras! Ha peado bien la curva, ¿eh? Martín de Fernando Alonso, llega a la curva… ¡Oiga, qué bien lo ha hecho! ¿Dónde va, dónde va, dónde va? ¿A dónde va, Randon, que se quería posicionar para ganar el carril central? Yo no lo veía desde la película de Tokio Drift de Fast and Furious. Rápidos y furiosos, tremendo. Tremendo, Randon, ¿eh? Con las curvitas. La ha manejado muy bien. Sí, 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 ha estado… Yo me acuerdo una vez, Sky, que mi jungla se hizo, el Nashor en hierro, yo se lo robé, cogí el dragón, ahí el dragón, el Nashor, el perdón, el heraldo, y me estampé contra un muro. Y me ponían interrogantes en el chat, como diciéndome, tú eres gilipollas. Pero lo robé, ¿eh? Y me la peló. Suele pasar, suele pasar. De hecho, ahora a veces se usa para esto, para rotar precisamente. Ya no vas a impactar, entonces rotas con él es mucho más rápido. Vamos a hacernos también el dragón, dragón de nube, un dragón ferra, que es bastante bueno, velocidad de movimiento por el mapa. Y el tercer dragón es el alma, ¿verdad? El tercer dragón es el que decreta cuál es el alma, ¿o no? Sí, eso es. O sea, es el alma de nube, ¿verdad? Los dos primeros son pochazos, digamos, o pochuzos, y el tercero es el que ya se queda, en caso de que hubiera, hasta completar siete. Pero bueno. ¿Todos tienen la misma probabilidad de salir para el alma o algún porcentaje más que otro? En teoría sí, pero es verdad que siempre hay mucha teoría de la conspiración porque en competiciones vemos cosas muy raras. Ya, bueno. Pero no, no, en teoría es lo mismo. Se supone que sí. Pero los dos primeros ferra ya no pueden volver a salir, ¿eh? O sea, si el primero es infernal ya no habrá alma infernal. ¡Uy va! El arroba, que no le va a dar a nadie. Cuidado, cuidado a las novias del chat. ¡Bájate, Sky, cuidado! Escóndete. Le han dado a las novias de todos los usuarios del chat, es decir, a nadie. Lo siento, chicos, este año hay que intentarlo. Sky, ¿qué tal te fue la selectividad, tío? Ahora que estamos en época de la eva. La selectividad, bien, bien. Aprove, normalito, sin más. Bueno. 6 sobre 10. ¡Ojo! Bueno. Llega el equilibrador, las raíces para contestar. Aparece también la cabra, está completamente solo Maxi, que tira el cataclismo. También el flash. Banderas, que va a caer. Cuidado, porque sí, fíjate que acaba con la vida de Maxi. ¡Qué bien, pega, pega! Como pega ese abajo, el telón de Jean. Rooks, que ha acabado con la vía de H. Llega también la W. Completamente paralizado, Banderas. Random, que está en racha de asesinatos. Se encuentra a 2 kills del V Sator Vital, a 5 del enjambre y de la unidad canina. Esto está siendo tremendo, Quentin, tremendo. Estamos muy bien, Ferra, va. 10.000 de oro casi en el marcador, ¿no? De hecho, sin casi, no sé ni sumar. Bueno, sí, depende de las waves, ¿no? Pero ahí estamos, casi 10.000 de oro, minuto 20. Y el Corki, ¿cuánto le queda para el cañón de fuego rápido? Bueno, ¿se va a hacer el cañón de fuego rápido o va a ir Colector? No me he fijado en qué estaba comprando. O sea, va full AD, ¿no, Corki? Sí, sí, sí. Ya la versión esta de los cohetes no la vas a volver a ver, se la cargaron, así que no... Dios, qué bien. Hostia, la sucesión de habilidades ha sido tremenda, ¿no? La cadena de CC, ¿qué decís los que juegáis al LoL? Sí, la cadena de CC, el cómo encadena esas habilidades es muy importante. Y muy bien aquí Rooks, junto con el bajo el telón. Ah, y ha tirado el destello Ashe, eso es muy, muy bueno. El que pierda en el destello, tanto Wey como Ashe, es crucial, porque entonces ya no se puede exponer nada. Porque tiene cero movilidad, ¿no? Como has dicho antes. Exacto. Una vez le tiras el cataclismo Ashe y no tiene flash, ya no puede hacer nada. O sea, está fuera. Es jaque mate. Ahora vamos a tratar, imagino, Quentin, de baitear un poquito con el Nashor, ¿no? Para ver si vuelven a morder el anzuelo, como antes en la top lane. Es que estamos en una situación en la que el Corki y el Jarvan se lo hacen entre dos. Normalmente no lo aconsejas por el daño que recibe, pero es que fíjate que Maxi es un auténtico canalla. Se ha hecho firmamento y está buscando un final del ingenio catedralicio. Vaya, que eso es un Jarvaner raro de cojones, pero bueno. Tratan de limpiar la oleada. Llegaba la habilidad de Nash el cohete de Mark y en respuesta no pasa nada de momento. La calma antes de la tormenta. Sí, buscamos esta torreta de tier 2 de medio. No buscamos baitear el Nashor y de hecho creo que vamos a divear, ¿no? Cuidado, vamos a divear. Abajo el telón. El equilibrador también ha sido muy bueno. Torre, 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 torre. Queremos romper esta torre de tier 2 de bot para ganar un poquito más de mapa, para ejercer un poquito más de presión en el carril central. Buena jugada por parte de los nuestros. Sí, y limpiamos todo lo que sería la jungla inferior. En un minuto y medio sale el dragón, así que jugando el mapa de manera muy inteligente. Quentin, no hemos querido forzar el Nashor, ¿eh? Pese a que Asher no tiene flash, así que jugando sobre seguro, ¿no? Y en mi opinión era el correcto, ¿eh? O sea, forzar al equipo de Guasones a salir. También nosotros somos conscientes que con el Wey y el Horn, sobre todo, sumas a Asher, metes Maoka y tal, es difícil pelear en el río sin tener ventaja en superioridad de números, ¿no? Pero bueno, es que veo cómo van nuestros carries. Sky, mira, Corki, tres objetos y medio al minuto 23. Va casi full beat, tú. Va casi full beat, loco. Le falta entrenar un ítem solo al minuto 22. Sky, juégatela y di que esto es imperdible. No, no voy a hacer eso. La única vez que dijo eso, palmamos, ¿eh? Te aviso. ¡Sí! ¡No me jodas! ¿Sí? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en esa partida? No me acuerdo, pero dijo, este mapa está ganado. Y bueno. ¡Ojo al uno para uno! El equilibrador, el mechero, los cohetes, banderas, que va a caer otra. ¡Kill más para Mark en la solo kill! En la parte inferior, Nash, que se va a ir escaldado. Y hablando de Nash, vamos a ver si aprovechamos para dar un poquito de presión a ese varón. Nash or Quentin. Venga, va, va, ritmo, chavales, va. Un poquito de alegría para el cuerpo. Vamos a por el objetivo. Mira, ahí va. Perfecto. Y esto que tendría que ser gratis, ¿eh? Hostia, un Nashor gratis. Ferran Nashor gratis en competitivo. No sé cómo asimilarlo al Valorant, pero es tocho. Bueno, que te dejen hacer un ninja de Fuse, ¿no? Y ronda gratis. No, porque el varón Nashor te implica que tienes muchas más probabilidades de ganar la partida, ¿no? Sí, nada, pero es mucho más, es mucho más. Meter una ronda de eco, podríamos decir, Sky. No, no, es más tocho que eso. ¿Qué va, qué va, qué va? Es que el Nashor es más tocho que una ronda, ¿sabes? Es como imagínate que… A ver, salvando las diferencias, pero es como si tuvieras un más cuatro rondas en marcador. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, 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 es algo así, ¿eh? Es muy tocho. Claro, y ellos aprovechan para castigar en este dragón de nube. Va a haber teamfight abajo el telón, asegura. Este dragón de nube, el equipo de Guasones, pero vamos a por el equipo Navarro. Aparece también la habilidad por parte de… ¡Qué guau, qué bien! Esto combinado también con el equilibrio. ¡Pega, pega! Hay muchas luces, están pasando muchas cosas. Chico que ha acabado con la vía de Maxi. Es una doble para Rumble. Lo va a tener muy difícil ahora, Banderas, que lo van a dejar completamente solo. ¡Vamos! Y para Shaikar y otra más para el timidín, que también está en racha de asesinato. 6 a 18. ¿Y esto puede ser GG, pregunto? Esto no sé si nos da tiempo por timers son 20 segundos, no. Claro, pero te llevas por lo menos inhibidor de bolding, ¿no? Esto es doble inhibidor, ¿no? Tal vez vamos a por la partida, pero por tiempo ellos salen 100%. Cuidado, por favor, chavales. No hagamos la de todas las veces, ¿eh? La de intentar acabar y no… ¡Pues lo vamos a intentar, lo vamos a intentar! ¡Qué bien, Bruce! ¡Qué bien, Bruce! ¡Qué bien, Bruce! ¡Qué bien, Bruce! Queremos reventar este inhibidor. ¿Y acabamos o no? De momento para el equipo, queremos ir. Llega el equilibrador, otro reset más por parte de Marky. Nash, que está a un misero punto prácticamente de vida. Banderas también muy tocado. Queremos acabar. Se defiende de momento, Guasones. Aborten, aborten, aborten. Llega la W de Shaikar y ha conseguido inmovilizar rápidamente a Maokai. Aparece la entrada por parte de Nash, que para Shaikar. Es una condición de 5 para 4 porque acaba de respawnear, chico, también. Cuidado con Wake, está full vida. Aparece también FIFA, que puede caer. ¡Vamos! Pase una bala. Han acabado con la vida del colocador. Ahora sí, ya está. Doble, triple, para Shaikarri. Queda tan solo con vida, chico, que va a tener muy difícil. Banderas, que se quiere Wackear. Otra kill más para Random. Gigi, partida para Mongestalco. Gigi. 26 minutos. Vamos. Está volbada a Guasones. Y encuentra su tercera victoria consecutiva en la Superliga. Vamos, exactamente. tercera victoria y encima muy contundente, Quentin, 26 minutos de partida casi sin errores, una partida muy limpia. Muy bien jugado o sea, desde el... realmente desde el principio hemos visto típico movimiento donde te pillan o porque al final hacer un perfect en el oro es muy complicado pero a nivel de mapa hemos tenido un dragón y después de eso no sé si hemos perdido cero torres en cuanto a coger ventaja de tempo, muy bien las silence también muy bien tanto Marky como Random y las peleas en el Río Anciola, hostia en cuanto a Maxi con Jarvan qué cataclismos tú, bueno y el corkini te comento mírale, pum Qué locura cuando el corkini se fedea Qué muñeco, qué muñeco Y qué bien lo ha jugado Random, Random también fan perfecto ha sabido bascular en todo momento las líneas, ha sabido cómo jugar en equipo ya no sólo él sino el cómo hemos jugado las teamfights me ha gustado mucho hemos entendido el cómo jugar la compo ¿sabes? y el cómo teníamos que jugar las teamfights, ha sido perfecto Bueno pues Skyen, prepárate porque el fin de semana vuelve el MDK, vuelve la adicción y va a volver el corkito a las partidas Ya, y volvemos contra G2 tú y es que madre mía A ver qué tal Oye, no, 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 no una cosa, una cosa, una cosa estamos a miércoles, ¿vale? Tienes cuatro días para cambiar la mentalidad Eso Tres días y lo que quede para no ir con la idea del sábado de bueno, es G2 hemos perdido chicos No, 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 no Pero hay que ir con la mentalidad de que son unos sacos y de que nos los vamos a follar, tío O sea, en ese sentido soy muy de super mentality, ¿eh? Si no vas con esa mentalidad Si vas con la mentalidad de cagoneta vas a perder seguro, tío Cien por cien, ¿eh? A ver, lo de ser muy malos ya, eso a lo mejor es un poco exagerado Si vas con la idea de que has perdido No, 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 ya me entiendes, tío Pierdes por paliza O sea, no, no, no Vamos a quitarnos de pensamientos negativos fuera, ¿eh? Tío, hay que ir con la mentalidad de que Frescow y al acabar la serie se va a bajar los pantalones va a ir al asiento de Caps y le va a hacer un mortadelo O sea, hay que ir con ese mental, tío ¿Sabes? Con ese mental se puede competir por todo de verdad, ¿eh? Ferra, tienes 100% de win rate, ¿no? Y 0% en el Valorant Ah, ya está Hay que hacer hay que hacer un re-roll Hay que hacer un cambio Hay que re-rollear, sí Hay que hacer un cambio Es que literalmente has ganado todo, ¿eh? En el LOL ¿Qué cojones? Bueno, calma Calma, ¿eh? Calma, Kunde, ¿eh? Hay que aguantar esta racha, ¿eh? Yo ya no vengo más No voy con 100% de win rate Tío, Champi es cuando Errek se convierte en humano, tío ¿A que sí? Es el literal Es verdad, ¿eh? Se corta Se corta Se corta muchísimo Es verdad, ¿eh? Es que hay Ah, que sí Sí, sí Es cuando Errek se convierte en humano, tío Es literal, ¿eh? Es verdad Es verdad, es verdad Seguro que ahora hay entrevista, ¿no? En teoría Eh... Pues depende de la semana Pero sí debería haber, sí Hostia, pero que el chat no la va a escuchar Es que, gente, se ha bugueado Y el Chrome No sale por ningún sonido, ¿sabes? De hecho, si cierro y abro el Chrome Tal vez sí Pero yo qué sé Mira, yo, Sky, viendo cómo has configurado el stream Hoy me estaría quietecito Pero, pero, Quentin, que se me ha reventado en directo Se me peta en directo O sea, mi chal lo sabe Se revienta en directo Bueno, pues... A ver, a lo mejor... A ver... No, no escuchan Hostia, que Champi se ha afeitado No me había fijado, tú Oye, Sky, mañana vuelve la previa, ¿no? Ya, ya toca Sí, sí, sí Con Antoñito Sí Va a estar God No, gente, gente, no me había fijado No, no les había visto A ver, ¿qué nos dice Marqui? Pedro José ¿Ya te escucháis? No hace falta traducir, eh, chavales Espera, voy a... Cierro y abro Chrome, chavales Yo qué sé Tal vez esta es la solución Yo qué sé, gente Cierro y abro Chrome Tiene mutada la pestaña Que no sé Yo lo escucho, gente Yo lo escucho Ahora Nada, es que se me ha petado la... Bueno, contamos lo que dices, Sky, no te rudes Sí, contamos lo que dices Traducimos, gente Están detrás, al minuto 15 Pues obviamente nos viene súper bien Ahora sí que se escucha Nosotros no tenemos acceso, ¿no? Joder, y lo pongo bien Hola, vaya, palo, tú O sea, lo pongo bien Cuando se ha acabado la partida Bueno, primera intervención de Marqui Lo que nos dice, chicos Es que cuando se siente durante el nuevo Se va a dar a los equipos de arriba De la clisificación Pero que ahora al equipo Le parece mucho mejor A nivel individual No solo colectivo Que se agradece jugar la partida Sin ir por detrás al minuto 15 Y que también... Ah, coño Perdón Pensaba que no Vale, vale, perdón Y... Y lo he pensado Aunque fuésemos 0-2 La primera semana Las scrims La verdad que... O sea, no está yendo muy bien Pero en ese sentido Sí que creo que Las últimas dos semanas Por lo menos Han sido bastante útiles Y... O sea, las scrims no están yendo bien Con el hecho de... De... Estar esas cosas En las scrims Que a veces discutimos O... Sí, este tipo de roces Ha hecho mucho Para que ahora Estemos como más en... En sintonía Y... Pues bueno Aunque no se haya andado muy bien Creo que han sido útiles Y... Y cuando llega el día oficial Eso Noto que todo el mundo Está jugando individualmente Y gracias a... A esos scrims Que a lo mejor No han salido tan bien Pero... Han servido mucho A la hora de entendernos Entre nosotros Pues... Jugamos mejor en el día de partido Eso es verdad O sea, la copa es que no se ve para nada Hablar bastante del tema del entendimiento Y de las figuras que han entrado nuevas Sobre todo el caso de Rux El otro día Rux en la entrevista También hablaba un poco de eso Que decía Oye, estamos ultimando detalles De la gente que hemos entrado nueva Y tal Y terminar de entendernos Incluso si disgrace también Tocó el tema Parece ser lo que más se ha notado La primera semana Pero no da la sensación A lo mejor de estar del todo fajado O sea, crees que todavía Sigue habiendo un poco de disparidad Con las opiniones Hoy al final teníais un draft Muy de early game Que al final era Fersnobol Y sí que se os ha visto A todos en la misma página Pero ¿Qué crees que puede faltar todavía? No me gusta No me gusta Echar mi afeitado Seguís dudando un poco De que no esté todavía ajustado El tema de las piezas nuevas A ver, es un poco difícil Oye Aquí en tu chat Es que ahí nos llaman Los Farcuales Tampoco quiero dar pistas Pero Creo que en cualquier equipo Tienes que estar todo el rato Ajustando cosas Incluso el año pasado En Movistar Raiders Cuando estábamos Con su padre y compañía Sí En todo momento Siempre estamos Siempre estás mirando Que se puede cambiar Para que vaya mejor Entonces creo que es algo Que tiene que pasar constantemente En un equipo Y bueno pues Ahora nosotros Nos falta igual un poco más Pero Pero creo que es algo Que va a pasar Durante todo el split Y En tanto nuestro equipo Como en los demás Me acuerdo de hecho Marqui Una entrevista que tuvimos con Supa Unos players de Superliga Que en las últimas semanas Empefasteis Me hiciste copiar el agua En la pantalla Y que Supa nos dijo No, no, tenemos ahora mismo Este problema Que acaba de surgir Y cuando lleguen los players Lo solucionaremos Y al final fue así Espero que lo podáis arreglar Mejor que pase ahora ¿No? Al principio de temporada Que no luego tan tarde Como aquella vez Por supuesto Por supuesto Al menos ya estás curtido ¿No Marqui? La experiencia de Riders Te ha servido Para aplicarla ahora Bueno Marqui Ya ha pasado por muchas situaciones Y no es diferente esta Así que Vale Hombre ya Marqui Con unas cuantas tablas Por lo que sea A la espalda Marqui gracias por estar aquí Con nosotros en la entrevista del postpartido Enhorabuena otra vez Por la win Y nada Que siga la buena racha Gracias Gracias Ferra Quentin ¿Qué tal estáis? ¿Contentos por la entrevista? Muy bien Muy contento Yo estoy ilusionado Como no lo estaba hace tiempo Skyr Esto chavos le juega muy bien al LoL Y eso que yo soy hierro 1 Has recuperado la ilusión Ferra Me he vuelto He caído en el error De volverme a ilusionar Caíste en el error Y acaban de decir Chachachampipiastrada Pero No, no, no Y ahora tienes que hacer unas llamadas Ferra ¿Qué? De que te has enterado De Tienes que hacer un par de gestiones ¿Qué? Sí Es que tienes que volver a trabajar Ferra Coño Si lo has dicho antes ¿Qué? No sé de qué me estáis hablando Sí Hay que trabajar Hay que trabajar en silencio Skyr Silencio Silencio Skyn Skyn Koi Valorant 2034 Nos va a dar unas alegrías increíbles 2034 2034 con mi hijo de Jugando frente a la baserista